Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos y yo Giselle. Hoy estamos aquí de nuevo en el Mercadillo de Ginama y como está cerca las navidades y el fin de año, queremos ver todas las novedades que nos trae. Si quieres descubrirlo, quédate conmigo. Al parecer es temprano todavía, son casi las 11 de la mañana y hay pocas personas aquí. Bueno, en este primer stand tenemos varias cosillas, relojes, joyas y también muchas cosas de electrónica. Aquí en el Mercadillo las cosas electrónicas las pueden encontrar a muy buen precio, son nuevas de paquete, baterías o pilas. Cables para móviles, cargadores, de todo, de todo se puede comprar. Camsoncillos, bragas, de todo, sujetadores. Y todo a muy buen precio, como les decía. De las blusas ya ven aquí la calidad, que es 100% de algodón y solo a 5 euros. Y hay diferentes modelos, los polos, 5 euros, muy buen precio. Y en realidad están cogiendo una cosa de mucha calidad y que no vas a encontrarle ese precio en ningún otro lugar. Bueno, para los amantes de la comida también hay muchas ofertas. Como pueden degustar cualquier cosa de comer, para lo que es lo más pequeño, juguetes a precio de chollo. Ahí pueden ver como hay juguetes de todo tipo. Hay juguetes para todos los gustos y a muy buen precio. Me preguntan por la red de dónde comprar ropa económica. Y aquí es el lugar adecuado. Están las causas de segunda mano. Y aquí pueden encontrar cualquier tipo de ropa. En las perchas ya ubicado para que la puedan mirar con calma. Pero a muy buen precio, porque la mayoría de las cosas son a un euro. Y ya como estamos en tiempos de frío, aquí hay buenos abrigos también. A precios que no los vamos a encontrar en ninguna parte, como siempre he dicho. Por ejemplo, los vaqueros estos que están aquí. Lo mismo de chorro que de pantalón de pata larga, como digo yo, a un euro. Toda esta ropa, aquí puedes encontrar de acuerdo a necesidades como tal. Incluso no solo ropa, sino también muchos accesorios, adornos de todo tipo. Y a muy buen precio, a muy buen precio, sinceramente. Ropas de niño. Y si no es un domingo, pueden encontrar toda esta tienda de mandrágora en Hernán Pérez, número 10. De lunes estamos, de lunes de 9 a 1, de 4 a 8. Bueno, ya lo saben, el horario. Ya lo dijo la compañera y es un horario accesible. Ahí pueden encontrar de todo, sinceramente. Todo esto mismo, para los que no puedan venir los domingos, pueden encontrarlo en esa tienda. Todos estos polos a un euro. Frajes. Pueden encontrar de todo, en esa tienda y en esa dirección que les di. Es decir, que esto es un lindo paseo, ¿no? Un domingo en familia, donde lo más importante es que está un buen espacio y que la gente puede transitar sin mucha multitud. Vianda, cítrico, frutas, con muy buen precio. Ustedes mismos lo pueden ver con sus propios ojos. La comida que no es muy saludable, pero sí muy sabrosa, la bollería. Aquí lo tienen. ¡Panito de huevo, de millo, de leche, de sano! Bueno, ya están oyendo las ofertas ahí. Así que si quieren encontrar algo económico, sabroso, aunque no sea muy saludable, pero bueno, es muy rico, aquí lo tienen. Y aquí su refresquito, para si se atoran. El chorizo famoso de Teror También lo pueden encontrar en este kiosco No hay kilas hasta Teror Para poderlo encontrar Morcilla De todo un poco Bueno, en este nos encontramos También más cosas de tecnología Pilas, relojes Y de todo De todo un poco se puede encontrar En este stand también Y a muy buenos precios Aquí tienen DVD Pero tienen la parte De los amantes de la lectura Libros Y lo pueden encontrar cualquier libro A un euro Aquí tenemos para los peques Y los que no son tan peques Libros para dibujar Muchas cositas, por ejemplo este Miren que guapo, solo por un eurito Tiene unas figuritas Y luego tiene para dibujar A mí es que me encanta la verdad Y creo que no soy tan peque Una opción más y muy económica Puedo decir que también es rastro Porque tiene muchas cosas De segunda mano Que muchas veces las puedes encontrar aquí Este de ropa de niños A 8 euros solamente La calidad y la belleza de la ropa A 6 euros Y pijama A 3 euros Como dice su cartel Son varios modelos Hay opciones para todo Polos a 6 euros Qué belleza Los que son amantes De hacer el cambio de look Pues se ponen trenzas de pelos Y aquí venden muchas cosillas Muy bonitas De decoración Estas son ropas De muy buena calidad Se ve He comprado algunos polos aquí Y en realidad Son ropas muy buenas Y que pueden encontrarla En este kiosco también Ropas de niña Miren Qué belleza Pantalones cortos Vaquero Miren Qué belleza Sinceramente Aquí los he comprado Bueno Para los amantes de la comida Aquí hay varias cosas Por ejemplo Bocatas de pata Ahí lo ven Pan de huevo artesano Y aquí dicen Las ofertas 4 panes chicos A 1 euro 3 redondos A 1,20 O 3 barritas igual Dulce Y refresco Esta super oferta Calcetines a 1 euro Y aquí a 2 euros Y ahí incluso 12 por 7 euros Por grandes cantidades Al por mayor Aquí pueden encontrar De todo Lo que son Los calzoncillos A 1 euro Y miren Aquí Lo pueden coger Al por mayor 6 por 10 euros Claro De otra calidad La que ustedes quieran Braga Sujetadores Piense lo grande Que es esto Porque grande Si es Aquí es para pasarte La mañana completa Incluso después En el chiringuito Comerte Algún bocata Algo rico Seguimos disfrutando De este paseo De domingo Y fíjense Cómo está todo lleno En realidad Hay Para todos los gustos Ropa Para niños Miren qué belleza Miren este detalle Que es lo que les decía yo Que se puede encontrar De todo Aquí en este stand Todo está A 1 euro Es decir Pueden encontrar Lo que quieran Por eso hay tanta gente Porque es ropa nueva Y Dime De muy buena calidad Piense en este detalle Lo que les decía yo Un vaquero Y estamos hablando De un vaquero De calidad Tenemos la parte De los bolsos Y carteras Claro No son originales Pero Al final La calidad No es la misma Pero el precio Si es muy competitivo Aquí también Pueden encontrar Otro tipo de artículos De lo que es electrónica Y a muy buen precio Cables para Lo que es móviles Bocinas Aquí De todo De todo Y la parte Para los más peque También Juguetes Tienen que venir Tienen que venir A ver los precios Aquí De este mercadillo Que en realidad No le hace competencia A ninguna tienda Sinceramente Con juguetes Muy nuevos Y a muy buen precio Se le puede dar Se le puede dar Un gustazo A los peque Con muy poco coste Si quieren una ferretería También a precios Muy competitivos Aquí puedes encontrar De todo Desde una cafetera Un caldero Un caldero Una pesa Y todo De todo Señores Miren esto Incluso Algunas cositas De navidad Ropa de segunda mano Fíjense En su cartel Todo A un euro Hay que buscar Es verdad Que hay veces Lo que estás buscando Está debajo De los bultos Pero bueno Es una opción Aquí Pueden seguir Viendo Detalles Este El material Acero Y Aquí Ropita 5 euros 8 euros 5 euros Vestidos A 10 euros En cuanto a zapatos También Miren que buenos Precios 8 euros Playeras A 10 Muy buenos Precios Zapatos Para niños En este Están Pequeñito Tienen También Otras Playeras El precio No lo tiene Puesto Pero bueno Debe estar Alrededor De los 10 euros Un lugarcito Más Donde Encontrar Fruta Vegetales A muy buenos Precios Como siempre Miren Estas mandarinas A 1.85 El kilo Y las mangas A 2.40 Y son Mangas de Mogán Que son de las Famosas aquí Que bien Aquí pueden encontrar Cualquier tipo De precios Señores Precios muy Competitivos Coyagua ¿Cuánto? A 2.20 A 2.20 El kilo Pueden encontrar De todo Sinceramente La aceituna De Santa Lucía De Santa Lucía De Tirajana Viendo chiringuitos Porque lo que si no puede faltar En un paseo Como este Es Un buen refresco O una buena Cerveza O comerse Un buen bocata Las cositas aquí De segunda mano Pero miren Que belleza Como pueden encontrar Muchas cosas De todo De todo Sinceramente De todo La zona También Es Cosas De segunda mano Bueno Ahora cogemos Para El otro Lado Que también Hay muchas cosas Aquí Cosas De comida Miren Aquí Té Colosinas También Pueden encontrar Todas ellas También Mantas Sábanas Y aquí También Ropa De segunda mano Que Como siempre He dicho A un euro Muevas A dos euros Que buena Oferta A dos euros Y a la almohada Hay mantas La oferta Porza Más Kiosco De comida El queso El queso Palmero A 14,90 El kilo Y mucha Boyería Como tal Bueno Seguimos caminando Por aquí Por este paseo ¿Qué te ha pasado? No Hubo un stand ahí Que no quería Que lo grabáramos Un puesto Un puesto Una de las chicas Se enojó contigo Porque la estabas grabando Y te dijo Que no Que borraras el video Bueno Lo que hicimos Fue a petición De ellos Lo que hice Fue borrar El video Bueno Si alguien Sabe Por qué puede ser Este tipo de reacción Déjalo En los comentarios Todo lo que hacemos Es tratar de ayudar A las personas Y darle publicidad A estos pequeños puestos Para que puedan Atraer más personal Aquí Para que sus ingresos Crezcan Y más en estos momentos Actuales Que estamos Bueno Mira lo que tenemos ahí Uno Representando Lo que es Nuestro país Cuba Y lo que tiene Son Playeras Como tal En realidad Estoy casi Mostrándole Todos los detalles Porque a veces No saben El alcance Que tiene un mercadillo De todas las cosas Que pueden Encontrar Y más que encontrar Dar un paseo Maravilloso Gafa A 5 euros Para todos los gustos Aquí hay muchos puestos De frutas Vegetales Viandas El que si no sale Del bache Como digo yo Es el aguacate Que sigue estando En esta época Muy caro Pero miren Que aguacate Que tamaño Y cuando hablan De esta palabra En cualquier tienda Liquidación Desde 5 euros Hay que entrar Porque en realidad Son personas Que han decidido Quitar Este negocio Para implementar Lo otro O por situación Económica Y en realidad Tiene muy buenos precios Muy buenos precios Lo vamos a ver Aquí Aquí hasta las frutas Las venden ya Dentro de La bolsita Que detalle Gorras De todo tipo Juguetes Bolsos Cintos Incluso te lo puedes encontrar En el cinto De cuero Que te dura Una eternidad Un poquito Más aquí Al final Te puedes encontrar Muchos artículos Tipos rastros De segunda mano Pero Nuevos Pues hay nuevos Y puedes encontrar Muchas cosas interesantes Los zapatos Que son de uso A muy buen precio Herramientas También puedes encontrar Miren este detalle Paltalones Lee Señora Aquí puedes encontrar De todo A un euro Solamente Un Lee Cuando tú vas Al corte inglés Te lo puedes encontrar De 30 40 Y 50 euros Entonces Aquí puedes encontrar De todo Miren estos adornos Que belleza Más cosillas De segunda mano Una lámpara Aproveite Que tenemos Todo baratito Los semillitos Parcelos Dos un euro Los tapositos Baratitos También Bueno Aquí hay uno Que es específicamente De navidad Miren que bonito Pianda Ves dale Miren estas calabazas Muy buenos precios Es darse el paseito Y hacer la compra De la semana Si quieren Aquí Más ropas Aquí Playera Mira Que belleza Estas playeras Muy bonitas Sinceramente Llegamos al final Ahora vamos a seguir De regreso Enseñándole Otras cosillas Si se trata Del tema De zapatos Aquí tienen Para escoger Botas De todo Aquí tenemos Todo lo que Tiene que ver Con la parte De animalitos Bueno Canarios De todo Me gustan Los peces También Tenemos De todo Aquí Miren que belleza Es Y aquí Hasta Gallina Pollito De todo Señora Aquí nos encontramos Algunas cositas Navideñas Y lo que es Juguetes También Dulce Bollería Panes Roba Para niños Miren que Preciosidad Juguetes Más cosas De segunda mano Incluso pueden Comprarse Hasta una Bicicleta De segunda mano Y miren Hay de todo Se encuentran Más cosas De segunda mano Y también Mucha ropa Mucha ropa Aún Nuevo Este gran paseo Donde seguimos Viendo Están Con Muchas cosas Que ya son Repetitivas Muebles También puedes Encontrar Aquí Colchones Más ropa De segunda mano Libros Adorno A tres por uno O dos por uno Según el regalo Que quieras hacer Y Más cosas De comida Queso Majorero Aceitunas Del país Chorizos Y morcilla Pan artesano Pan de huevo Hay de todo Un poco Señores De todo Un poco Aquí Es verdad Que es para Todos los gustos Sinceramente Miren Estos lazos De hojaldre Nieve Más ropa De interior Toallas Polo Amantes Amantes De las plantas También hay Aquí Miren Estas orquídeas Que son las preferidas De Giselle 18 euros 16 Bueno La verdad Que tienen Dos espigas Pero Las veo Un poco Caritas Aunque veo Aquí Algunas De 8 Pero aquí Pueden Encontrar De todo Con respecto Al tema De las flores Hasta aquí Nuestro video De hoy Espero Que te haya servido De mucha utilidad Y como siempre Te invito A que te suscribas Y no te pierdas Ninguna De nuestras Aventuras Próximas Y nada Hasta el próximo video Chao Chao